Y antes del 16 tenemos otro evento que no os podéis perder, que será este sábado 11 de mayo, Triple Transformación, la segunda edición. Ya tenemos más de 100 personas apuntadas entre público presencial y también online. Recuerda que puedes aún reservar tu plaza, que de alguna presencial, de alguna es online, en alexcomunicatv.com. ¡Triple Transformación! Te voy a convertir en un superguerrero y una superguerrera. ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo, las 8 y 5 minutos. Hora de Madrid, hora de España. Seguimos aquí en directo emitiendo para todo el mundo desde Alex Comunica TV. Y ahora vamos a volver a contar con Luz Lucía, una canalizadora y terapeuta holística de la energía cósmica que ya nos acompañó el mes pasado y cuyo espacio tuvo una gran repercusión. Os causó una muy grata impresión. Pero no solo eso. Sé que muchos de vosotros lo hicisteis consulta con ella y os ha ayudado a desbloquear situaciones que parecían imposibles. Es una mujer también de gran poder. Es una mujer que tiene un poder sensitivo, extrasensorial y de sanación energética a distancia muy potente. Y por eso, pues volvemos a contar con ella aquí en el programa. Luz Lucía, bienvenida a Alex Comunica. Hola, buenas tardes, noche. Encantada una vez más de estar con ustedes y de compartir este espacio contigo. Yo también, Luz Lucía, que estés de nuevo con nosotros. En esta ocasión, porque claro, Luz Lucía, ella ya tiene esas facultades de sanación energética, de precognición, de evidencia, si quieres llamarlo así, de ver cómo está realmente lo que puede pasar y cómo poder solucionarlo, porque eso lo tiene desde pequeñita y ha nacido con eso. Pero sí que es cierto que utiliza herramientas, instrumentos mágicos, podríamos decir, que hacen que se potencie aún más ese don. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de esas herramientas que son las turquesas entéricas y terrenales. Luz Lucía, ¿cuáles son estas turquesas? ¿Para qué sirven o cómo las utilizas tú? Bueno, pues yo estoy aquí para ayudarte a todas las personas que lo necesiten con la frecuencia, primero con los códigos, porque gracias a Dios me han puesto los códigos sagrados que vienen de la fuente de mi maestra para ayudaros, y también a mis turquesas, para abrirte los caminos y el éxito en tu vida. Y entonces, mi turquesa, cogiéndola en mis manos, porque así me lo puso la fuente para que ayudara, y es un trabajo con las turquesas que son etéricas y terrenales, y puedo leer y dirigir su frecuencia hacia cualquier problema y sufrimiento para solucionarlo. Aquí, es que me apuntó la productora, entéricas. No, que son etéricas. Etéricas. Es que están entericas, ya lo vemos, que están entericas, están enteras. Pero no, que son etéricas, etéricas. Mira, están enteras, son pequeñitas, pero la que ayudan es más la etérica que las terrenales. Las terrenales son para que lo vean, para enseñarlas, pero el trabajo lo hace la etérica. Trabajo con esta, con la adularia, con otras piedras. Y con estas piedras, Luz, Lucía, ¿cómo me puedes ayudarte? ¿Qué puedo consultar yo a estas piedras? ¿Cómo me ayudan? Pues tú puedes preguntarme, entonces yo las cojo a las manos, me conecto con el universo, y su frecuencia me dicen lo que te tengo que enviar para que reciba lo que me estés pidiendo. Pero claro, hay cosas que no se puede hacer en la pantalla, porque en un minuto yo no puedo hacer esas cosas. Esto es la mapa, enseñarlo, y aquí en la pantalla lo que puedo hacer es mandar amor y luz a lo que me pidan, pero después tienen que coger una consulta para explicar lo que me expliquen primero, yo paguearlo, y después, si quieren hacer trabajo, pues estoy dispuesta a ayudar a quien me pida ayuda. Qué bueno. Pues ya os digo, tenéis el chat abierto, podéis empezar y hacer preguntas si queréis a Luz, Lucía, pero yo quiero seguir hablando con ella. Luz, Lucía, desde que saliste en el programa, me consta que tenemos varios amigos de aquí, Alex Comunica, seguidores que te han contactado. Háblanos un poco de tu experiencia, ¿cómo has vivido este mes, desde que has estado en Alex Comunica? A mí me han abierto el universo muchas puertas, he conocido una persona formidable de Málaga, como yo, me ha hecho mucha ilusión, porque de mi tierra, y yo estando tan lejos, pues me dio mucha ilusión. Después también otras personas me telefonearon de fuera, de España, muchas, haciéndome preguntas, las tuve explicándole las cosas que me pidían. Es verdad que había unas cuantas que querían más que le explicara cosas, más que coger una consulta o una sanación o lo que fuera. Pues le expliqué lo mejor que pude a cada una, pero... Te pidieron que quitaras cosas. ¿A qué te refieres? ¿Alguna magia negra? ¿Alguna energía tóxica? ¿Alguna larva espiritual? ¿A qué te refieres cuando dices que quitar cosas? Primero, me decían, no fueron honestas, a lo primero, tampoco. Y de la manera que yo le contestaba, finalmente, como yo contestaba con mucho amor, entonces hubo una de ellas que me escribió diciéndome que ella también hacía cosas, energía, y entonces yo le... y que tenía que trabajar gratis. Entonces yo le dije que yo era, todo estaba imposible porque yo también tengo que pagar mis cosas, es un trabajo como otro, me lleva mucho tiempo, muchas horas, que eso las personas no lo ven, eso ellos no lo ven. Muchas horas y luego el don que tienes tú, que no lo tiene cualquiera, ¿no? Es decir, que es el trabajo y que es un trabajo que no puede hacer cualquiera, es un trabajo muy cualificado. Pero bueno, por suerte, son muy pocos ya los que pretenden siempre que todos trabajemos gratis. Por suerte, jetas cada vez hay menos. Y gente responsable de bien cada vez somos más. Así que eso hay que agradecerlo. Y por lo tanto, si eres de bien, obviamente, puedes llamar a Luz Lucía, ¿dónde? En ese teléfono WhatsApp que tenéis ahí apuntado, el 470-12-68-69, con el prefijo 32 delante, si te llaman, ¿de fuera de dónde? Porque tú, ¿dónde estás, Luz? Yo estoy en Bélgica. ¿En Bélgica? Pues si llamáis de fuera de Bélgica, que seguramente seréis la mayoría, pues ponéis 0032 o más 32, el 470-12-68-69. Mira, por aquí, comentarios del chat están diciendo, bueno, hay alguna pregunta que luego te la pasaré. Dice, preciosas piedras. Háblame un poco de cómo conectaste tú con estas piedras etéricas, estas turquesas etéricas y terrenales. ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo fue que conectaste con ellas? Las etéricas, yo trabajaba mucho antes con las piedras terrenales, ¿no? Como todo el mundo. Pero llegó mi maestra, en mi camino, que me abrió todos los caminos para poder trabajar con las etéricas. Con más fuerza que lo que yo ya tenía. Y gracias a su fuente, pues multiplica por muchas veces más esta energía que yo puedo enviar para los sufrimientos, los problemas, todo lo que sea para solucionar, todo lo que me pidan, es gracias a la fuente de mi maestra. Cuando decimos, Luz Lucía, sanación, porque tú envías sanación energética, ¿sanación hasta qué punto? ¿Qué es lo que se puede sanar? Bueno, yo pido nada más que la frecuencia, yo no soy médico, entonces yo no me voy a poner a hablar de enfermedades ni de nada. Yo nada más ayuda a mandar esa luz y ese amor y la frecuencia que le hace falta a lo que la persona le vaya a pedir. Para aliviarla, para que todas las cosas vayan más rápido, por si tienen que tener una operación o lo que sea, pues nada más mandar amor y luz, el resto son los médicos los que lo hacen. Todo lo que es terrenal es ello. Y yo nada más puedo mandar esa fuerza, para que la persona tenga más fuerza para afrentar lo que le pasa. Y que vaya para adelante, que el moral le suba, subirle su frecuencia. Pues eso lo vamos a comprobar, de hecho ya muchos de vosotros ya lo habéis comprobado haciendo consulta con Luz Lucía, pero los nuevos espectadores que estáis ahora conectados en el chat también, si queréis ahora, te podéis hacer preguntas a Luz Lucía porque el poder que ya tiene ese poder sanador, obviamente no tiene límites, ni de espacio, ni de tiempo, que se pueda hacer a distancia sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, aquí tenemos a Celina López que dice, Luz Lucía, me encantaría que me limpies mis caminos, estoy muy estancada, muy estancada. Bueno, por ahora lo único que le puedo mandar a Moriluz, eso se hace en una consulta y después a ver el trabajo que hay que hacer, directo aquí no lo puedo hacer, es un minuto, ¿no? Pero te mando amor y luz y un beso de chocolate para que te anime y llámame. Mario Acosta dice, Luz Lucía, ayúdame, que ya no puedo con tanto terror, ansiedad y ataques bombardeantes de pánico. Ayuda, gracias. Te mando mi luz y mi fuerza. Y como ya he dicho, eso son cosas que se hacen en consulta y en una salción. Vale, entonces ahora, Luz Lucía, ¿qué podrías hacer que no fuera necesariamente en consulta? Para poder dar la respuesta, ¿qué podríamos hacer ahora? Yo aquí en directo, mandarle de fuerza y luz, para que los caminos se le abran, que él vea las cosas más claras. Ok, mira, porque tenemos a Charí Colar que dice, hola Luz Lucía, ¿me puedes abrir los caminos? Quiero vender unos bienes inmobiliarios y lo tengo bloqueado. Es que me hacen preguntas, que yo lo único que aquí puedo hacer es mandar amor y luz. Pero sí, te mando esa fuerza y esa lupa, que los caminos se abran, pero hay cosas que hay que hablar y que no se puede hacer aquí, en directo, tampoco. Bien, pues ya sabéis, cualquier consulta con Luz Lucía la podéis contactar en ese número de teléfono, en el 470-12-68-69, prefijo 32, si la llamáis, desde fuera de Bélgica. Pues Luz Lucía, háblame, ya que no podemos hacer consultas aquí en directo, porque obviamente esto requiere una atención particular y con más tiempo de lo que se puede, de un minuto que podamos tener aquí en el programa, háblame de lo que haces en consulta, ¿qué problemas puedes solucionar? ¿Para qué tiene que contactar contigo? Los problemas, cuando ellos me dicen lo que tienen, yo me contacto con las frecuencias que tengo y esas frecuencias abren los caminos y alivia a la persona y eso le ayuda mucho también a que sea a los médicos también. Yo no sé cómo explicarle esas cosas, cómo lo hago, porque es muy útil cuando yo me conecto. ¿Sabéis qué me gustaría, Luz? Lo digo porque aquí nos gusta mucho la realidad. Cuando decimos la realidad es la realidad de la consulta. No sé si puedes, obviamente, sin dar nombres, pero sí que se puede hablar de algún caso, de casos que hayas tratado en consulta últimamente, alguno que te llamara en especial la atención, porque así vemos claramente cómo nos puede servir ponernos en contacto contigo, ¿no? Sí. Entonces, háblanos un poco de casos de personas que hayas ayudado, con qué problemas te han venido y cómo lo has solucionado. Los dos últimos, estos que me han pasado hace 15 días, una persona que estuvo en el hospital, lo operaron y la operación no se pasó bien. Entonces, estuve hablando yo con la mujer de ese hombre y cogimos, me hizo un trabajo, me pidió un trabajo, entonces yo le dije que por la noche se lo iba a hacer porque de día yo no había tenido tiempo porque yo tengo también mi trabajo y le hice ese trabajo energético porque no sabían si se quedaba en el hospital a donde estaba o si tenía que trasladarlo a Lieja o a Bruselas porque a donde estaba, a donde yo vivo, no tenían los aparatos que a ese hombre le hacía falta. La cuestión que tres días después ella me telefonea y me dice no te telefoné antes porque quería esperar dos o tres días. Entonces, después de dos tres días me llamó porque se alusionó el problema, bueno, se pudo solucionar en el hospital, no tuvo que trasladarlo como dijeron. Y entonces me dijo ella, no sé lo que hiciste o lo que no hiciste, pero la cuestión que ese mismo día se calmó el problema que él tenía. Después otra persona también venía de más de 20, cerca de 30 sesiones de masaje, bueno, porque le dolía un talón y estaba bloqueado, pero no le ayudó en nada. Entonces le hice una sesión, como yo le llamo, sesión de reflexología cósmica y esa mujer se fue casi sin dolor. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? Reflexología cósmica. Sí, porque... Se fue sin dolor. Sí, se fue casi sin dolor, pero eso me pasa mucho, ¿eh? Y ahora con las frecuencias que tengo de la fuente de la maestra... ¿Y para hacer esto es necesario que vayan a tu consulta presencial o también lo puedes hacer a distancia? No, lo hago a distancia. Sí, pero hace ya mucho tiempo, pero hoy es más fuerte, ¿eh? Pero hace tiempo ya hice una reflexología y le pregunté a una de mis amigas si querían sallarlo conmigo para que ella fuera sincera conmigo, que me dijera la verdad, ¿no? Porque sentí que yo podía hacer eso. Entonces me dice ella, sí, sí, no te preocupes que yo te lo digo. Es una muchacha de Murcia. Sí. También Mari Carmen. Y le hice la reflexología y después, cuando estuvimos hablando, después me dijo ella que sí, que había sentido todo. Ella estaba sentada, acostada en su sofá, yo frente de mi tableta, ¿no? Entonces yo me imaginaba su pie y hacía como si yo estuviera aquí. Pero ahora mucho más fuerte. Porque lo que yo tenía en estos tiempos, hoy tengo más. Háblame, porque antes lo has mencionado, pero me gustaría que hablas un poquito más de esto. Estas frecuencias que has integrado. ¿Cómo se produjo esa integración? ¿Cómo te llegaron esas frecuencias? Frecuencias de sanación. A medio de la fuente de mi maestra. Por ahí me vino los códigos. ¿Y quién es tu maestro, maestra? Mi maestra, el día de hoy, es Aida Romero, que me ha acogido. Tienes una buena maestra. Sí, muy grande. Tienes una muy buena maestra ahí. Sí. Fíjate, claro, cuando hablamos de estas cosas uno puede alucinar pepinillos, ¿no? Me suele decir, ¿cómo puede ser que yo tengo aquí, yo qué sé, que tengo dolores de artrosis, por una rodilla que tengo, artrósica. Sí. Y que llamo a Luz Lucía, me envía sanación energética a distancia y de repente el dolor, pues desaparece o va remitiendo, va desapareciendo. Claro, es que esto se da, pero esto pasa. Es decir, no podemos negar la evidencia. No. Es que a veces hace falta por lo menos mínimo tres sesiones. Es que a veces las me toman a más en una. Entonces, claro, en una a veces se soluciona, porque ya me pasó, pero todo no se puede solucionar tampoco. O sea, por ejemplo, dolores de artrosis. ¿Dolores de todo tipo, Luc? Sí, 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 de duda. Pues bueno, creo que voy a hacer una consulta contigo, porque tengo aquí, es que últimamente en el gimnasio me estoy metiendo mucha caña. Y tengo aquí un, ¿sabes? Que lo puedo mover y bien, pero que está un poco dolorido y no se acaba de ir, ¿sabes? Sí. Pues le voy a pedir consulta, creo. A ver si ya me quitan este dolor. Porque el tisio no lo hace, el tisio no me lo quita, es que me lo quitas tú. Sí, que la persona no podía levantar el brazo y después de una sesión, por lo menos lo levantaba mucho más. Qué maravilla. Y eso es porque, claro, a estos, como todo, le puedes poner muchísimas etiquetas, ¿no? Que si la reconexión o la nueva terapia, todos son herramientas que existen y que están ahí, pero que todas te vienen a decir lo mismo, Luz Lucía, que lo que hacen esas herramientas, esas terapias, es conectarte con la fuente. Te conectas con la fuente y eso hace que puedas sanar y que puedas recuperar el equilibrio de tu cuerpo. Sí, pero yo en los 40 años que llevo, las terapias las he hecho casi todas, casi, les digo, ¿eh? Porque hay algunas que no eran para mí, pero si no, yo he hecho casi todas las terapias. Con grandes médicos también, americanos también, que iban a España, a Madrid. Ahí estuve dos veces y estuve en Italia también. Estuve en un montón de países, haciendo terapia. Pero ya era muy fuerte, yo no puedo negar, porque yo tenía muchas cosas muy bonitas aquí. Claro, porque hay que decir, Luz Lucía, que, claro, tú, desde que has decidido darte a conocer, llevas dos meses prácticamente que has decidido darte a conocer. Sí, yo nada más he convencido. Pero tú trabajando en el sector de las terapias, de la sanación, de la ayuda a los demás, pues llevas toda la vida. ¿Cuántos años llevas? Más de 40, yo creo que empecé a los 23 años o antes. Consciente, ¿eh? Mira, por aquí tenemos a Yosiana Machado que dice, yo conozco el trabajo de Luz Lucía y agradezco por tenerla en mi vida. Anda. ¿Quién es Yosiana? Ah, una amiga que conocí en Egipto. Hace unos cuantos años. Yosiana, cuéntanos un poquito más, porque ¿has hecho algún trabajo con Yosiana? ¿Algún trabajo energético? ¿Alguna sanación? Sí, ¿cómo fue? Fue en un barco, que vino ella hacia mí. Y en el barco habíamos muchas personas. Y ella me pregunta, me dice a mí, ¿puede hacerme una sanación? Digo, ¿por qué me la pide a mí? ¿Pide hacerle a tu hermana? Porque su hermana está en América, que tiene un programa y todo para las sanaciones y cosas. Pero te lo pide a ti. Me dice ella, sí, pero es que yo a mi hermana la veo como mi hermana. Digo, bueno, como tú quieras. Yo no quería ponerme delante, ¿no? Y entonces así fue la cosa. Entonces yo le dije una cosa a ella. Digo, ¿sabes, Yosiana? Si algo pasa que nos van a dar una frecuencia aquí, es para ti. Dice ella, ¿para mí? ¿Por qué? Digo, porque todos estamos ya hasta aquí, ya no nos cabe nada. Y tú estás, virgen. Entonces, si hay algo, pase para ti. Y así fue el día después. Yo le llamo a mi madre. Hablamos de, es que no solo hablamos de cuestiones físicas, ¿no? Que obviamente a distancia se puede hacer que un dolor remita, aliviar un dolor, etcétera. Sino que hablamos de cuestiones quizá más allá del físico, ¿no? ¿A qué me recuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Alguien que no sepa cuál es su don, su talento, su misión de vida o que ha venido a hacer a este mundo, en una sesión contigo, tú también a través de la conexión con estas frecuencias sanadoras, la persona puede descubrir ese don también y potenciar su don. Si está en su camino. Si está en su camino. Claro, es que cuando activas estas frecuencias no sabes realmente lo que puede pasar. No. Siempre es para bien, ¿eh? Siempre es para bien. Pero puede ser que a Lucía la contactéis porque os duelen las rodillas y de repente ella se hace esa reconexión con las frecuencias sanadoras, con la fuente y empiezas a escribir como un loco o una loca. Y dices, anda, pero si me encanta escribir. O ves de repente un problema, ¿no? Que no veías una solución o un problema, ¡pop! Y de repente se te hace todo claro, ¿no? Eso le pasó a Josiana. Llega la información. Se puso a escribir, Josiana. Y después otra persona que era, ella era médico de acupuntura, también maragueña, que también estaba conmigo en el barco. Fueron unas cuantas que me pidieron sanaciones. Entonces se pusieron una al lado de la otra y se le estuvo haciendo a cada una. Y entonces esa muchacha, a ella se le vino unos olores. Me dice ella, ¿qué perfume te echaste? Digo, yo no me he echado perfume ninguno. Dice ella, sí, 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 yo lo he goleo. Digo, no, no, mira, me goleó hasta las manos. Y dice ella, ¡increíble! Entonces después, a rato hizo una reflexión y me dice, ahora sé lo que es. Era el olor de las flores de mi madre. Que su madre ponía en su jardín flores y goleó ese olor. Y a otras cuantas también le pasaron así cosas. ¿Y eso le quiere decir que entonces el espíritu de la madre está ahí? ¿O le quiere hacer llegar un mensaje a través de las flores? Porque yo no tenía perfume ninguno y ella goleó y después acordó que eran las flores que su madre ponía. Estaba en su jardín. Y otra mujer de aquí de Bélgica, que es una italiana, ella igual. Ella siempre que viene me dice, mmm, que bien huele, que ha hecho de comer. Digo, uf, yo, si yo no cocino. La cocina no es lo mío. Digo, así sí, tú estás cocinando, huele esto muy bien. Tuve que hasta abrir mi consultorio, llevarla a mi cocina para que viera que no había nada. Y después también se acordó, más de una vez porque ya le pasó, más de una vez porque yo, ella tenía problemas de cosas que le pasaban, de sufrimiento y todo se le quitó. Entonces ella tiene mucha fe. Y entonces acordó después que esos olores eran las polentas que el padre le hacía todos los domingos. Pero a lo primero creía que era yo. Pero yo no volía nada. Era ella la que volía. Y así, pues muchas cosas. Fijaos todo lo que puede pasar en una sesión con Luz, Lucía. Claro, estaba pensando yo, ¿no? Esto de los olores, incluso en el caso de esta mujer que de repente recibía el olor que le recordaba a su madre. ¿Ha pasado alguna vez en una de estas sesiones que haces a distancia, Luz, Lucía, que de repente la persona, al conectar con la fuente, con estas frecuencias especiales que se han integrado en ti, ¿puede recibir un mensaje del otro lado o del más allá? Sí, claro. ¿Un padre, una madre, un abuelo? Ya, ya me pasa unas cuantas veces, sí. ¿Sí? Sí, pero yo no soy, yo no me contacto con nadie, ¿eh? No eres medium, pero lo facilitas, ¿no? Digamos que tú no eres la medium, que no hablan a través de ti, sino que ellos ya reciben ese mensaje. No es que eso lo digas tú, es que ellos lo reciben. Sí, a veces me pasa, lo escucho yo y a veces son ellos también. ¿Lo escuchas tú? Sí, yo ya me ha pasado también una vez. Hablame de eso, algún caso. Es que me apasiona a mí esto de la conexión entre varios mundos, ¿sabes? Un día antes le estaba dando un masaje energético, porque también hago, como yo le llamo, masaje cósmico, y me dice, bueno, yo escucho por dentro, siento por dentro algo que me dice, que le dijera, que tenía que ir sacar más a la mujer. Y me dio unos cuantos consejos que le dijera que él tenía que hacerse, hacer, si llevaba a su mujer, ¿no? A un restaurante a sacarla. Y entonces yo le pregunté a él, he sentido una sensación, porque yo no puedo decir que es una voz, es una sensación, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo sé las palabras. Y entonces le dije, ¿quieres que te la diga? Porque si no, no digo nada, ¿no? Entonces él me dijo que sí. Y se lo tuve contando y entonces él estaba un poco triste porque se dio cuenta que era verdad, que no le reservaba mucho tiempo a su mujer porque tenía mucho trabajo. Por eso fue. Veo que el aparato, el móvil o lo que estás utilizando, Lucía, se está sobrecalentando. Y no sé lo que es. Es la cámara, la cámara del gato. Mira, la misma cámara que tengo yo, fíjate. Tenemos la misma cámara, la misma webcam, tenemos tú y yo. Pero por lo que sea, te oigo, te oigo, pero se ha sobrecalentado. Sobrecalentarse, pues, como si se hubiera apagado. Pero te oigo, al menos te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Sí, yo muy bien. Bueno, pues, seguramente ahora, nada, en unos segundos se recuperará, porque esto pasa a veces con nuestros aparatos, se sobrecalientan, luego se enfría y vuelve. Yo os recuerdo que cualquier cosa que necesitéis de Lucía, sobre todo aquellos que ahora estáis haciendo muchas peticiones y consultas en el chat, yo os recomiendo que contactéis directamente con ella. ¿En qué teléfono? Pues en el que veis ahí en pantalla, el 470-12-68-69. 470-12-68-69, con el precijo 32 delante, si la queréis contactar desde fuera de Bélgica. Aquí Josiana Machado ya dice lo que pasó contigo, ¿no? Aquella sanación que hubo. Dice Josiana, sí, me sanó el alma en aquel momento y desde entonces no la abandono. Y yo lo recomiendo de verdad. Nos conocimos en un viaje a Egipto, como bien ha explicado Lucía. Le sanaste el alma. Ah, eso yo no lo sabía. En palabras mayores ya, ¿eh? Ahora me lo estoy enterando. Le sanaste el alma. De verdad que se pasó una cosa muy bonita cuando estuvimos allí, sí. Sí que es cierto, Lucía, y supongo que esto lo verás tú mucho en consulta, que la gente está como muy pesada, ¿no? Con una energía muy densa, muy pesada. Supongo que son mal los problemas que uno tiene, que te echas el mundo a la espalda, ¿no? Y aparte de esto, bueno, ya por no hablar de los patrones que le damos de nuestros ancestros, antepasados, que todo carga ahí, ¿no? Pero eso se puede liberar. Sí, cuando vienen aquí, por lo menos cuando se van, siempre me dicen parece que tengo alas. Parece que tengo alas. Sí. Alas para volar. Pues que nos salgan esas alas, porque lo que necesitamos precisamente es menos densidad y más ligereza en esta vida, en este nuevo mundo que estamos construyendo, menos densidad y más ligereza. Y volar, volar, volar. Para ello, ahí tenéis una ayuda inestimable. La luz, Lucía, canalizadora y terapeuta holística de la energía cósmica. Y los lunes también voy a ponerme en mi YouTube. Para los que quieran preguntarme algo o lo que sea, voy a hacerlo los lunes. El YouTube, que es el que ahora pondremos en pantalla, ¿no? Ese es tu canal de YouTube, LuzLucía101955. Sí, sí. LuzLucía1955. Ese es el canal de YouTube. ¿Dónde vas a salir todos los lunes? ¿A qué hora más o menos? Como ya tengo algo a las 10, lo voy a poner a las 9, porque a las 10 doy meditaciones. Vale, 9. ¿En Bélgica es la misma hora que en España? Es la misma hora que España. Pues sería a las 9, 9 horas de Bélgica, horas de España. El LuzLucía la tenéis en directo en su canal de YouTube, que es ese que veis allí. LuzLucía1955. Y ahora mismo, ¿sabes lo que haría yo? Y si no estoy en directo... Ahora, cuando se acabe el programa, que ya está a punto de acabarse, vais ahí al canal de YouTube de LuzLucía y os suscribís. Y le dais a la campanita. Y en directo, entonces, pongo videos que... Porque cada vez no puedo hacerlo, pero los máximos voy a poner videítos explicando cosas también. Ah, qué bien. Eso es muy interesante. Pues yo también te seguiré. También te estaré viendo el próximo lunes. Será el próximo lunes, ya sabéis, ¿eh? Próximo lunes a las 9 de la noche, hora de Madrid, hora de España, hora también de Bélgica. LuzLucía1955 en el canal de YouTube. Y si queréis contactar con ella para una sesión a distancia de sanación, de reconexión con estas frecuencias sanadoras que ella ha integrado, ahí tenéis su teléfono. 470-12-68-69. Precijo 32, aquellos que la contactéis desde fuera de Bélgica. LuzLucía, muchas gracias por estar hoy en Ales Comunica. Muchas gracias a ustedes. Cuídate mucho. Dos chocolates. Besos de chocolate. Claro, que es tan sabroso. Bélgica es chocolate, entonces. Claro, es que de Bélgica, aquí, yo te diría besos de jamón ibérico, te diría yo, pero claro. Oye, que está bueno, también está bueno, pero bueno. Quizá mejor besos de chocolate. LuzLucía, gracias. Besos ibéricos. Hasta luego. Adiós.